Dios venció Aleluya, venció la muerte Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Él venció Venció, Cristo venció Venció a toda potestad Él es Jesús, Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Él lo venció Venció, Cristo venció A toda potestad Venció, a toda potestad Aleluya, Él vive, Él vive, Él vive ¿Cuántos decimos un grito de júmilo? Grito de victoria Cristo venció A toda potestad Aleluya Aleluya Oh, venció 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 Allí hablo en la cruz Venció Cristo venció Oh, 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 presión, a toda potestad, presión Aleluya, Él vive, Él vive Gracias por ver el video